Y vamos con el segundo y hasta el momento último disco de Melony Bro L.A. State of Mind, que bueno, es un disco que tiene una edición muy limitada, muy poca gente o se ha podido conseguir o se consigue muy difícilmente. Es un CD que contiene el CD, 11 canciones y un DVD. Sin lo dos o tres canciones, que bueno, pero el resto es completamente relleno. Y aquí está un documental que hace de la grabación, del disco, etc. Pero vamos, yo no recomiendo nada este disco. Sí que es cierto que si eres fan, pues claro, lo querrás tener y tal, pero bueno, yo la verdad que no lo recomiendo. Es el CD, el DVD, ahí está Melony Brown, el tracklist aquí. Y bueno, pues fijaos que ya lo dije cuando hice el unboxing. Tiene la más que la letra de dos canciones, el de Hold On y el de Beautiful Girl, que si vas a colocar solamente letra de dos canciones, para eso no coloques ninguna, porque queda un poco cutre, ¿no? Y bueno, aquí está la hoja de detrás. No obstante, un detalle, prácticamente un regalo para los fans que querían nueva música de Melony. Y bueno, pues así fue un regalo, una tirada muy cortita de discos. Por suerte pude hacer con una y aquí la conservo como oro en paño. Bueno, ya sabéis que estamos haciendo aquí en Popnews un unboxing diario en los cuales podéis seleccionar a través de nuestro Twitter, arroba Popnews es vuestro disco favorito y después os enseñaremos aquí nosotros en Popnews. Nos vemos en la próxima transmisión.